Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos una cosa que nos llegó, que estaba esperando desde hace muchísimo, mi George. Uff, uff y recontrago. ¿Qué te imaginas qué es? La espada. Sí, es para incrementar estas espadas que llegan del mundo cinematográfico a nuestras manos. Mira, dejarle Potter. No. Yo creo, bueno, pues para mí, por lo menos, porque seguramente los Potter fans tendrán sus opiniones, pero para mí, está más chingona. O sea, es una de las más fregones que hemos visto últimamente en una serie. No sé si abrimos la vez pasada, este, porque se lo regalé a Luca. El Mandalorian. Pues adivinen qué, muchachos. Aquí está para la gente grande. Para los tetos de más edad, llegó por fin, la hicieron por fin, se tardaron un friego, pero aquí está el Dark Saber. El Dark Saber que apareció en The Mandalorian. Ahora lo tenemos en las manos, señoras y señores. Si ustedes no vieron, ya sacaron una versión. Hace algunos meses hicimos un unboxing de un regalo, de un juguete que le regalé a mi pequeño Luki. Pero pues eso es para niños, no tiene filo y ya sabes, como que tiene como esos soniditos y demás. Este ya, estamos hablando de cosas mayubé, güey. Hasta, estamos hablando de cosas mayores. Hasta la caja está fregona. Vean este polígono que se aventaron ahí, rarecillo. Muy chido. No manches, hasta el diseño de la caja estaba chido, ¿no? Pues bueno, aquí lo tienen, muchachos. Ya, este es un producto oficial. Es hecho por The Black Series de Star Wars. Es el Dark Saber Force Effects Elite. Y bueno, en la portada nos pusieron al Mandalorian y nos pusieron al otro que traía durante por lo menos la última temporada del Mandalorian, el que tuvo empuñando el Dark Saber durante mucho tiempo. Ya después, spoiler alert, pasa manos de Mandalorian como dicen los códigos, los cánones. Y ahora este elemento ha aparecido también en la serie de Boba Fett. Del otro lado, la caja nos da un poquito más de descripción de lo que tiene adentro. Es un Dark Saber mandaloriano con fuerza elite de efectos especiales. Con su combinación de luces LED avanzadas y tecnología de sonido amplificado. El sable de luz Force X Elite es el sable de luz más auténtico jamás diseñado. Así te lo están vendiendo. Tiene un encendido progresivo, o sea, hace ese efecto como que sale la luz. Ya lo saben, en la ficción. Solamente aparece en la empuñadura y a la hora de accionarlo es cuando sale todo el sable. En el caso de los Light Sabers y ahora en el caso del Dark Saber. Obviamente aquí seguramente hay una estructura que no sé si es de plástico. Como ha sucedido en los otros Light Sabers. Que por muy fragones que son, los han tenido... Ahorita se los enseño. Por muy fragones que son, los han diseñado en plástico. Esto, por ahí leí que tiene un poco de metal. Veamos si es cierto. Es un sable de luz de LED blanca brillante. Y tiene luces avanzadas. Sonidos auténticos de Dark Saber. Y además es un sable removible. Esa es una de las variantes que tiene. Mira, aquí me está pasando, mi George, algunos sables que existen. Este es un poquito más de juguete, ¿no? Luego, luego se siente en la empuñadora. Hay de todo tipo. Hay todavía calidades todavía más abajo que esta. Donde esto es de 100% plástico. Digamos que plástico menos rígido, ¿no? Como más para chavitos. Como más de batalla, digamos. E incluso aquí se ve la calidad, ¿no? De cómo se enciende. Pero hay otros más sofisticados. Como el caso del de Kylo Ren. Donde ya la empuñadura es de metal. Aquí una de las variantes que nos lo están poniendo desde la caja. Para que sepamos de qué va. Es que están las dos versiones. Está, digamos, que la empuñadura solita. Y está para ponerle el resto del Dark Saber. Así que van a poderlo lucir de las dos formas. Y eso está bien fregón. Y aquí te dice más o menos cómo luce. Híjole, se ve bien perro, güey. Tiene efecto de punta ignia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hace una referencia como al fuego. Y entonces nos dice la lógica que es de color rojizo. Y si se la golpea, eso no tiene nada de extraordinario. Lo ha pasado en otros. Inclusive en ese de juguete que sacaron hace poco. A la hora de chocarlo. Tiene justamente esos efectos de choques de sable. Pues sin más preámbulos. Pasemos a la parte del unboxing. Sí, esto lo desarrolló una juguetería. Junto con Disney. Obviamente quienes tienen los derechos. De todo lo que tiene que ver con Star Wars. Y sí, hemos estado viendo muchos memes. Muchas imágenes. Muchas cosas que tienen que ver con este mundo. Porque nos están planeando a que continúe y se siga extendiendo todo lo que comenzó el Mandalorian. A través de otros personajes como lo estamos viendo con Boba Fett. Pero no, nada más ahí se va a quedar el asunto. También les recuerdo por si no lo tenían mapeado. Vendrá la serie de Ahsoka. Y vendrá la serie de Ewan McGregor. Interpretando de nueva cuenta a Ben Kenobi. Bueno, aquí está ya. Este viene obviamente muy bien envuelta. Tiene algunos cartoncillos de protección. Y lo primero que te sale es el instructivo. Un poquito el instructivo para saber cómo ensamblar el lightsaber. Cómo hacer que tenga la luz y cómo no. Dónde ponerle las pilas. Cómo accionarlo, etcétera, etcétera. Si es necesario, ahorita regresaremos al instructivo. Aquí te aparece la garantía. Te dicen más o menos cómo ponerle las pilas y cómo recargarlo. Y aquí está el cable justamente para recargarlo. Junto con su llave Allen. Para abrir los compartimentos. Después, aquí nos aparece luego, luego. Digamos que el lightsaber, la parte de la empuñadura. Wow, tiene un peso chingón. Vean nada más esta pieza. Así, o sea, ya nada más esto vale. Y esto es la mitad de todo esto. Pero vean, vean el diseño. Vean el peso. Vean el tamaño. Mames, ve esto. Vamos, la prueba de la caída. Ni siquiera rebotó, güey. Lo que pasa es que esto está de muy buena calidad. Muy bien hecho. Muy firme. Obvio, digo, lo estoy tirando aquí sobre una mesa de plástico para que no se le den la madre. Sí aguanta madrazos, pero pues hay que cuidarlo, güey. Porque tiene también una tecnología, no solamente es de adorno. Trae una tecnología interna para que funcione el resto. De entrada lo vemos y tiene una cosa bien chida, güey. O sea, tiene como todo un diseño. No es una empuñadura normal como la hemos visto en otros lightsabers. Inclusive, les digo, yo creo que hasta ahora el más sofisticado y el más distinto, digamos, si me permiten la expresión, ha sido este de Kylo Ren. No, pero yo creo que ha sido destronado desde que apareció esto, el Darksaber. ¿Estás de acuerdo? Un poquito de historia mandaloriana. Sí, los Mandalorians son justamente estos tipos que traen casco y armadura. Y parte de los credos, parte de la cultura que tienen estos cuates es aceptar la vida como es. Por eso tienen esa frase que dice, el camino así es. Nunca se deben de quitar el casco. Y se supone que históricamente siempre fueron super rivales de los Jedi. Se dice que el que formó justamente el Darksaber era tanto Jedi como mandaloriano. Esa historia está interesante. La han dejado ahí como una semillita. Yo creo que tienen toda la mala intención de hacer justamente la historia de aquel primer mandaloriano Jedi. Sería brutal, ¿no, güey? Pero bueno, lo que hicieron con el Mandalorian, no sabemos si alguien lo va a poder superar. No quiero decir justamente desde ahorita que es insuperable. Pero sí un poco, pregúntenle a Boba Fett, porque a pesar del carisma que tuvo durante años Boba Fett, pues no ha podido justamente convencernos después de lo que nos dieron con el Mandalorian. Como lo ven, no se puede parar por sí y solo. Tiene una forma totalmente irregular, entonces no hay forma de que se sostenga él solo. No hay forma ni horizontalmente, apenas, pero sí es muy delicado, ¿lo vieron? Tantito lo toques y vertical, pues ahí sí ni madras. Pero nos están dando, como parte de esta entrega, un display que también tiene toda la onda del mundo. Es un display justamente para que... Nada más estoy usando la lógica, ¿no? Le meto por aquí. Son dos piezas el display. Esto parece metálico, sí. Sí es un poco metálico. No es tan grueso ni tan pesado como esto. Es mucho más ligero, de hecho. Y esto es más plasticoso. Este es como más metaloso. Esto es más plasticoso. Lo ponemos por aquí y listo. No, justamente así va a quedar el display. Y ya, si lo quieres poner ahí en tu oficina, en tu casa, en tu cuarto, simplemente ahí. Hay un hoyito que tienes que meterlo por acá y otro lo sostiene aquí. Y luego ya nos vamos a la última parte. Ya lo último que queda, si no me falla la vista, es justamente la punta. Aquí está la punta. Aquí está la punta. No es 100% como lo vimos en la otra, que es como de juguete. La otra como que tiene unas grequitas aquí que dejan salir la luz. Es más estilizada, sin embargo, es cero filosa. Sí termina en una ligera punta, pero no es una punta con fila, es una punta achatada. De hecho, esta parte donde se tiene que unir al resto del cuerpo es un poquito más grueso. Y tiene justamente una tecnología aquí para que justamente se alimente de la energía. Y bueno, simplemente supongo que vamos a poderlo poner muy fácil o no. Porque no es tan fácil así como que, puc, la embonas y ya. Ustedes dirán, bueno, pues nada más se pone y ya. No, muchachos, si lo pueden ver, aquí tiene una estructura metálica y no hay forma de embonar esto. Entonces, ¿cómo se pone? Se preguntarán. Ahí les va. Para ponerlo justamente aquí tiene lo que pareciera que es un botón. Aparece de ambos lados. No es un botón, es un tornillo que se tiene que desensamblar con una llave Allen. La ley universal de vida, derecha aprieta, izquierda afloja. Y así lo vamos aflojando hasta que salga. Así sale el tornillo de un lado y eso hace que ya está flojito y simplemente puc. ¿Vieron? Quitamos esta estructura, la ponemos por aquí. Si trae luz, ya lo vieron, tiene como una ligera carga. Yo decía que no tenía luz, pero parece ser que está cargado de origen. Y tiene dos partes. Le quitamos la otra parte también. Lo embonamos aquí y ya agarra energía desde el principio, ¿vieron? Y le ponemos esta otra estructura para que se vea más chido. Ya se ve, ya tiene más onda, cabrón, ve esto, güey. Fíjense, luego pasa muchas veces con los diferentes cascos de Star Wars y de Marvel. Que la luz no es suficientemente intensa para que se alcance a ver. Esto, ya lo vieron, está como suelto. Entonces tiene que ponerse y atornillarle con la llave Allen esta misma cosa que le aflojaste al principio. Bueno, ahí está, verga. Está muy, perdón por la expresión, pero está muy cañona, güey. Tiene este botón que acciona unos sonidos. Que es justamente como si alguien me disparara y yo lo desviara. Tiene este botón, pero abajo tiene, no sé si alcanzan a ver, otra área que se puede accionar. Es para encender el lightsaber como tal. A la hora de accionarlo van a ver cómo se va a llenar de luz. Una, dos. ¿Vieron? Cómo se llena, digamos que paulatinamente de abajo para arriba. Y lo mismo, cuando lo quieres guardar, de arriba para abajo, se apagará. Se ve muy mamón, güey. Entonces, bueno, ahí está. ¿Vieron este botón que es para desviar los rayos de los blasters? Si se lo dejas apretado, ¿qué es lo que sucede? Ahí está la punta, ¿vieron? No es precisamente roja la punta, sino es más bien como de colores. Pero aquí es, digamos que están tratando de emular lo que en la serie sucede con el dark saber a la hora de estarlo enterrando. A la hora de estar queriendo cortar algo, justamente ahí se concentra mucho más la energía. Lo sueltas y vuelve a su normalidad. Se me están volando los sesos. ¿Ve? Me quedé pelón, cabrón. ¿Y qué pasa cuando se te descargue? Pues bueno, aquí aparece justamente otro tornillito que a través de la llave Allen, tú lo vas a abrir. Y aquí está el compartimento justamente de lo que será la pila. Dentro del mismo compartimento aparece ya un tornillo que se quita no con llave Allen, sino más bien con un desarmador de cruz. Y a la hora de quitarlo, aparece la pila, la pila que usa, que es justamente una pila recargable, ¿no? Digo, ahí tiene, digamos que el tipo de carga que es, pero inclusive no se quita. Está totalmente agarrada ahí al cable, a la estructura. ¿Y cómo se quita esa pila? Sí hay forma de sacarla, pero ya, o sea, no necesitas. Ya está todo conectado porque aquí hay una pequeña apertura que es donde va a emular justamente este USB. Que va directamente a la energía y de esa forma es como se carga. Y es como ya vas a poder tenerla de nueva cuenta funcionando al 100%. Como se los dije, se puede tener ahí como en el display, ya sea solamente con el mango o con toda la hoja, por así llamarlo, de la espada. Pero ahí lo tienen, muchachos. Es el Dark Saber, que es lo más fregón que han hecho en espadas en Star Wars hasta ahora. Qué chingonería, qué gran serie es esto, qué gran universo es esto que creó Jon Favreau. Felicidades, yo sé que eres suscriptor de la lata, Jon Favreau. Muchas gracias por haber visto este video y díganme por favor qué es lo que opinan. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Vale la pena? ¿Les están gustando lo que están haciendo en la serie? Está bien chido, ¿no? Déjenme todos sus comentarios y síganme en las redes sociales, pongan el like y nos vemos en el cine. ¡BAC! 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 ¡BAC!